Música 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 Y no le des la retirada Porque lo he perdido todo Y no le des la retirada Porque lo he perdido todo Música 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 Y dime si se te acabó el encanto O me tienes simplemente con pura venganza Dime si no sirve para nada Que yo siempre estoy contigo y te metí en mi alma Quiero que estés sincera conmigo Y me hagas tan feliz Como esos niñitos que ahora están Saludos de agua está pulida Me junto a que me des la retirada No es cierto lo que dicen tus amigas Que estoy arrepentido de palabras Pero en mi corazón Me picaría Es cierto que hay amor Que me tiran me hermosa y me rodean Como el sol en el frente de la nación Como el sol al día en la fundación Y el latido de mi corazón Y el joven ya puede confrontar La tranquilidad que hay en el mar Que es la misma que te brindo yo Y no me des la retirada Y no me des la retirada Porque lo he perdido todo Y no me des la retirada Y no me des la retirada Y no me des la retirada Porque lo he perdido todo No le des la retirada Porque lo he perdido Ocaña, muchas gracias Dios me los bendiga a todos Los dejo con la bendición de su chiquinquirá De la Virgen del Rosario Los bendigo a todos Dios los quiero mucho, bendiciones El Río de Oro, hermano El Río de Oro Tenemos derecho equivocado, bendiciones Ok, ok, señoras y señores Fabián Corrales se despide Con el aplauso de ese respetable público Ale Chacón está en el...